¡Hola mis patitos! Hoy voy a estar compartiendo con ustedes como hacer una receta de crema pastelera. Esta puede ser utilizada para empanadas o para lo que lo quieran usar. Aquí les va la receta. Estos van a ser los ingredientes. Va a ser leche, maicena, canela y azúcar. Vamos a estar poniendo 5 tazas de leche para hervir en la estufa a fuego medio y vamos a estar agregándole un pedacito de canela. Vamos a estar poniendo 5 tazas de leche para hervir en la estufa. Vamos a estar agregando nuestras 2 cucharadas de vainilla. Vamos a estar revolviendo y revolviendo para que no se nos pegue la leche. Y estar agregándoles las medidas exactas en la cajita de descripción. Pero por ahorita vamos a estar haciendo todavía la crema pastelera y vamos a estar haciendo la parte 2. La parte 2 vamos a usar maseca, una taza y media y un vaso de leche. Vamos a estar revolviendo, revolviendo, revolviendo para agregarlo a nuestra leche que tenemos de hervida. Vamos a estar agregando la leche poco a poquito, media taza. Vamos a estar agregando nuestra mezcla de maicena con leche. Vamos a estar metiéndola en nuestra leche hervida. Vamos a estar batido, batido chicas, hasta... Con un globito hasta que nos quede así, en esta consistencia, así. Y batido, batido, batido. Y ahorita ya tengo como unos... 5 minutos batiendo así es que chicas si quieren hacer esta deliciosa receta no ocupa ni el yem no tiene huevos así es que es crema pastadera sin huevos vamos a estar dejándola enfriar hasta que se haga una consistencia como gelatina así que vamos a estar dejando aquí como una hora igual en el refri como que daña la ponen en el refri espero les haya gustado espero lo entienden en casita por favor no se les olvide darme un like, comentar, suscribirse, compartir nos veremos en el próximo video adiós abriendo una de estas que están aquí para que vean como quedaron por dentro todas están bien calientitas así es la crema pastelera quise compartirles a ustedes como es que hice estas empanadas con crema pastelera por favor estén atentos los voy a estar subiendo en otro video nos veremos para la próxima adiós adiós